¡Muy buenas a todos botineros! ¿Cómo están? Matías Craneviter se refirió a su ausencia en la lista de convocados para la selección argentina. Sí, creo que fue algo difícil, pero bueno, hay que aceptarlo. Uno tiene que seguir trabajando, estoy de vacaciones, aprovecho para poder venir a jugar al golf. Y nada, después del Mundial a trabajar que seguramente van a seguir las oportunidades. No puede estar, son cosas que pasan en el fútbol, el técnico tiene sus gustos. No, no, con Jorge no he hablado de aquellas situaciones en Rusia. Juan Fernando Quintero finalmente está en la lista de convocados de la selección colombiana, mientras que Teo Gutiérrez y Edwin Cardona no. La madre del volante destacó la importancia de River para que lo llamaran. Trabajó para ganarse su puesto en el Mundial. Lo mejor que le hubiera pasado a Juan Fernández es haber llegado a River y mostrarse otra vez como gran jugador que es. El jugador también habló de su presente en el Millonario. River lo van a comprar también, lo quieren mucho por allá en Argentina. Bueno, la verdad que no he tenido la oportunidad de hablar del tema. Sí, como que la noticia, pero mi realidad es en River, soy tranquilo, soy contento. Como Luciano Lolo no tiene muchos minutos, Deportivo Cali lo tendría en carpeta para la segunda mitad del año. Así lo aseguró el medio colombiano El Deportivo. En tanto, su nombre también sonó en Barcelona de Guayaquil, aunque uno de los dirigentes del club ecuatoriano lo descartó por completo en las últimas horas. Cristian Ansaldi aprovechó los casi dos días libres que otorgó Sampaoli y lo reflejó en las redes. Se lo vio comiendo con su familia y junto a su mujer en el jacuzzi. Luego de despertar diferentes críticas, el lateral volvió este lunes con nuevas imágenes. Javier Macherano salió al cruce contra quienes criticaron a Jorge Sampaoli por darle un día y medio libre a la selección. Estar entre cuatro paredes 20 días te come la cabeza. Es tan importante el entrenamiento como el descanso, dijo, además de apoyar a Ansaldi por las polémicas fotos. En otro orden, el jefecito se refirió a su posible vuelta. Cada vez veo más factible volver a jugar en Argentina. Ojalá pueda ser en River. No lo sé, pero ojalá pueda ser en River, dijo un diálogo con DirecTV desde Barcelona. El pato filiol se mostró en desacuerdo con los dichos de Messi acerca de que nuestro seleccionado no es candidato para el Mundial. No me gustó que Messi diga que no somos candidatos. ¿Cómo no vamos a ser candidatos con la blanquicelesta en el pecho? Vos sos un líder y tenés que salir con otra mentalidad, dijo filiol en Taze Sports. Messi apareció en la tapa de la revista norteamericana Paper a través de una particular foto junto a una cabra. La producción juega con el título Leo Messi God y hace referencia a la palabra que en inglés quiere decir cabra. Esta palabra es habitualmente usada como un acrónimo de la frase el más grande de todos los tiempos. En la entrevista comentó, No me considero el mejor. Creo que soy un futbolista más. En la cancha, al final todos somos iguales cuando comienzan los partidos. Según reportan distintos medios, Wilfredo Caballero estaría por sobre Franco Armani en la consideración de Jorge Sampaoli al día de hoy. El roce con futbolistas europeos y el mejor juego con los pies serían dos factores determinantes. Si te gustó el video, dale like y compartilo en las redes sociales. Muchas gracias por visitarnos y vos y yo nos vemos en la próxima entrega. Gracias. 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 Gracias.